Una mariposa ingresó a la casa tras el reencuentro Nacho con su abuela y su segundo papá. La recta final de Gran Hermano ya comenzó. Los últimos cuatro mejores jugadores son Marcos. Nacho, Romina y Julieta, y tal como había prometido del Moro tiempo atrás, los últimos cuatro recibirían la visita de su familia y esto es lo que comenzó a ocurrir el lunes por la noche. La primera en reencontrarse con sus hijas fue Romina y anoche le llegó el turno a Nacho. El joven recibió la visita de su abuela y la gran sorpresa de Jesús Mua, su segundo papá. El encuentro, la charla, las lágrimas y las palabras de apoyo generaron mucha emoción en la audiencia y las redes sociales hicieron eco de esto. Sin embargo, lo que ocurrió después en vivo dejó en shock a varios. Mientras Nacho dialogaba con sus hermanitos sobre su encuentro y comentaba todo lo ocurrido. Una mariposa ingresó a la casa y se posó sobre un almohadón. Desde la casa nadie lo notó, sin embargo, quienes continuaron la transmisión por Pluto Televisión o por el estream de Telefe. Presenciaron en vivo cómo la mariposa se quedó en el almohadón y la relación con la madre de Nacho explotó. Vale recordar que Nacho en más de una oportunidad habló de su vínculo con las mariposas tras la pérdida de su mamá en mayo del año pasado. El hermanito se refugió y refugia en ellas cuando las ve porque considera que es la visita de su mamá en donde sea que esté.